Yo tengo 44 años, tengo un hijo de 12 años. Un hermoso hijo de 12 años. Una bendy, soy viuda. Y el deporte en general me ayudó a salir de donde estaba en un momento muy triste. No hacías deporte. Hacía gimnasio, pero necesitaba un extra, necesitaba algo más para salir. Necesitaba, y le busqué la vuelta, le busqué hasta que encontré a Hugo. Lo vi como entrenaba, me gustaba. Yo digo, no voy a poder porque soy grande, o sea, tengo 44. Y los chicos tienen 15, 16, 20, un estado físico. Yo digo, no lo voy a poder hacer, no voy a poder aprender nada. Pero de repente te diste cuenta que podías. Sí, obviamente consulté con doctores porque tampoco tengo... Eso está bien hacer. Sí, pues estoy operada de la rodilla, consulté, me dijo, hacer lo que vos quieras. Arranqué un día con Hugo. Un día no entendí nada, un día no me salió. Fui aprendiendo. Y bueno, y me sirvió mucho. Y acá está. Y acá estoy. Intentando hacer, hago Thai con Hugo. Me gusta, vengo dos veces por semana. Aparte voy al gimnasio. No pasa por competir, sino que lo lindo que te mostró la vida es que en un momento donde estabas difícil, que no te encontrabas con vos misma, voy a hacer esta actividad deportiva y a lo mejor me cambia. Y se te dio. Exactamente. O sea, un deporte, te gusta pintar, te gusta dibujar, lo que vos quieras, siempre ayuda. Un deporte y se te ayuda al cuerpo, a la mente. Yo me di cuenta de que yo puedo hacer entender lo que me explica Hugo. Pobre, yo lo entiendo que a veces reniega conmigo porque... Pero él sabe que no vas a ir a pelear por el título. Está peleando por algo más lindo que es por tu vida y por ser feliz. Yo te veo todos los días por mí y demostrarme que yo puedo y hacerlo. Y que no estoy a la altura de un chico joven, pero igual lo hago. Y si yo puedo, el que me escucha seguramente va a tener ganas. No dudes en venir, en consultar, en llegarte y a ver cómo uno lo hace. Y la vida, y si te cambia. El deporte es para disfrutarlo y venir y a pasarla lindo. Y vos lo estabas haciendo. Exactamente. Y gracias a Hugo, que es un amigo. Y bueno, él me enseñó mucho y me está enseñando, pobre. Porque la verdad que cuesta, porque me cuesta. Porque tengo un hijo, tengo responsabilidades, trabajo. Y si me muero, vengo dos veces por semana, cumplo. Y el día que no puedo, me muero porque ya estoy acostumbrada. Y te cambia el cuerpo, te cambia la vida, te cambia todo.